Y cuatro veces que los fanclubs de los idols boicotaron completamente a sus propios grupos. Uno, Elfs contra Sunmin de Super Junior. Cuando Super Junior decidió salir de su pausa de dos años desde su último álbum especial lanzado en 2015, los fanáticos esperaban con ansias todo menos el regreso de un miembro, Sunmin. En junio del 2017, los Elfs declararon que ya no apoyarían las promociones de Sunmin con el grupo y solicitaron que lo eliminarían del grupo, o al menos de las próximas actividades. Entonces, según los fanáticos, Sunmin no se comunicó con sus fans con respecto a sus anuncios de citas y bodas desde el 2014. Cuando los fanáticos quedaron devastados al enterarse de su relación con la estrella musical Kim Seun a través de las noticias, mientras otros miembros intentaron consolar a los fanáticos, el propio Sunmin no hizo ninguna declaración que explique su posición. Luego, poco después del escándalo de citas, se revelaron sus planes de boda, lo que nuevamente llevó a los fanáticos a una completa confusión, especialmente porque la fecha programada de la boda se encontraba en medio de las promociones y conciertos del grupo en Japón. En contra de la persecución de la agencia, los miembros y los fans, Sunmin presionó para que su boda ocurriera en la fecha prevista. Mientras que los Elfs se mantuvieron pacientes con la estrella para interactuar con sus fans y ayudarlos a entender sus decisiones, Sunmin siguió ignorando la existencia de los fans y actuó de forma independiente cuando prohibió las palabras de clave fancoreano en su blog. Los Elfs coreanos se indignaron y decidieron boicotear al idol. Una vez que la petición para eliminar a Sunmin del grupo recibió una cantidad significativa de apoyo para llamar la atención de la agencia, su subetiqueta que administraba Super Junior SJ Label anunció su decisión de escuchar los comentarios de los fans sobre la dirección del grupo. El mismo Sunmin también reconoció sus acciones pasadas y compartió su decisión de permanecer inactivo del grupo mientras promueve el nuevo álbum. Debería haberme dado cuenta de que mi posición es diferente a la de cualquier hombre promedio. Ya que he sido un idol apoyado por fanáticos durante la última década, he ignorado este hecho mientras me preparaba para mi boda. Entiendo que debía haber sido mucho más considerado y honesto en los momentos difíciles. Esta falta de comunicación debe haber lastimado a muchos de mis fanáticos y creado una sensación irreversible de traición basada en malentendidos y rumores. Deseo lo mejor para el próximo nuevo álbum de Super Junior, así que he decidido no participar en las promociones. Como quiero que el grupo siga siendo muy querido, no sería correcto para mí promocionar como parte del grupo cuando hay mucha controversia a mi alrededor. 2. Iconics contra Wage Entertainment También en 2017 Iconics decidió boicotear no al grupo de chicos Icon en sí, sino a la agencia gestora de Wage Entertainment. Los fanáticos decidieron darle la espalda a la agencia porque Wage Entertainment ha sido irresponsable en la administración del grupo Icon. Al overbooking en los horarios sin considerar las condiciones de los miembros, de carecer de promociones nacionales, revertir los planes de promoción, no responder a los comentarios de cambio de estilo y más. Desde el debut del grupo de chicos en 2015, Iconics ha estado tratando de comunicarse con Wage Entertainment para tratar mejor a los miembros de Icon. Cuando la agencia siguió siendo negligente, los fanáticos enviaron una solicitud de 18 páginas por correo, correo electrónico, fax y redes sociales, esperando una comunicación profunda con la agencia sobre el futuro del grupo. El club de fans decidió boicotear a la agencia cuando el director Jang Hyun Suk respondió con un simple No hay necesidad de preocuparse por Icon, aguanta durante septiembre y octubre, hasta nos reiremos de alegría. Ante esto, Iconics afirmó en un comunicado oficial de boicot a la agencia. Los Iconics no pueden evitar burlarse de las respuestas de la agencia. Los fanáticos trabajaron duro durante un mes en este documento de solicitud. Sin embargo, Jang Hyun Suk lo llamó no es necesario. Se supone que los fanáticos deberían esperar hasta septiembre y octubre, cuando los miembros tienen que actuar dos veces al día por los horarios de la gira de Japón. ¿Dónde está la alegría en eso? La agencia incluso cometió el error al escribir Icon con I minúscula como Icon con I mayúscula. Esta triste excusa en respuesta fue eliminada dos horas después y ya enfurecido a los fans, no se recibió ninguna otra respuesta hasta agosto. Los Iconics intentaron resolver el asunto de manera pacífica con la esperanza de mantener una buena relación con la agencia para los miembros, pero la agencia se negó a trabajar en conjunto. Por lo tanto, los fanáticos boicotearon todos los productos de Wage Entertainment, incluido el DVD Icon Summer Seasons 2 in Bali, que se lanzó el 23 de agosto. Desde entonces, Wage Entertainment respondió a través de la prensa. Icon lanzó un álbum sencillo en mayo y el equipo siempre está en producción para el siguiente. Los fanáticos deben tener algún malentendido. Los miembros de Icon también aparecieron individualmente en programas de televisión, tratando de crear más oportunidades para ser vistos frente a sus fans. Durante una entrevista, Bobby también respondió a los fans del grupo que boicotearon la agencia. Creo que es una señal de que nuestros fans están sedientos de nosotros. Es culpa nuestra que no estemos promoviendo activamente, porque todavía no somos lo suficientemente buenos, así que estamos trabajando más duro para hacerlo mejor. 3. El club de Hot contra Moonhae Jun de Hot Cuando el club de Hot, que había apoyado todas las actividades de Hot durante los últimos 20 años, declaró un boicot contra el miembro del grupo Moonhae Jun, sorprendió al resto del mundo del K-pop debido al grupo y a su club de fans que tienen una historia tan larga y leal. Este boicot se convirtió inmediatamente en el centro de atención. En mayo de 2017, el club Hot incluyó una petición para retirar todo el apoyo a Moonhae Jun, no porque se haya casado, sino porque ha menospreciado a los fans, mintió al público realizando conciertos insatisfactorios, habló de otros miembros y del grupo, y vendió productos mientras trataba de evadir impuestos sobre las ventas. El club de fans declaró que mientras Moonhae Jun y el club se mantuvo unido para superar algunos de sus momentos más oscuros que enfrentó después del debut, una vez que completó su deber militar y se volvió un poco más favorable al ojo público, se volvió descortés e inapropiado. Moonhae Jun planeó y realizó un concierto impulsivo cuando no estaba listo y ocupado preparándose para la boda. También vendió bienes aceptando compras en efectivo únicamente, lo cual es ilegal y posiblemente su plan para evadir los impuestos sobre las ventas. Moonhae Jun continuó mencionando a Kang Ta y Jang Woo Yu de manera apropiada. También usó la idea de la reunión del grupo para promover su propio programa de televisión, lo cual es inaceptable para el club de Hot. A esto Moonhae Jun respondió rápidamente admitiendo que tenía la culpa y disculpándose por sus acciones. Independientemente de lo que sucedió en realidad, si mis fanáticos sintieron que han cambiado, entonces es absolutamente mi culpa y defecto. Cuando estaba en el fondo, mis fans me sostenían y me apoyaban. Si mis fans no estaban aquí, si bien durante los últimos 20 años hice todo lo posible por pensar en los zapatos de los fans y trabajé duro para complacerlos, también es cierto que soy solo un ser humano que también está madurando y aprendiendo a través de los errores. Pido disculpas por mis defectos. También lamento no poder entregar estas disculpas en persona. Con el tiempo trabajaré mi camino de regreso a los fanáticos. Como los fanáticos estuvieron a mi lado en el pasado, no importa cuánto tiempo lleve, les devolveré a mis fans todo el amor y apoyo que me han brindado. Lo siento, gracias. Parecía que en febrero del 2018, con la reunión de los 5 miembros de Hot, posiblemente en Infinite Challenge, Moonhae Jun fue mejor recibido por los fans que le habían dado la espalda. 4. Yellow Keys contra Koji Young, ex Sechkais. Sechkais se disolvió en 2000 y rompió el corazón de miles de fans. Entonces, cuando el grupo se reunió en Infinite Challenge en 2016, Yellow Keys, originalmente DSP, estaban emocionados. El miembro Joji Wong, sin embargo, eligió no ser parte del grupo porque deseaba concentrarse en su negocio y los fans leales durante décadas. Entendieron y apoyaron la decisión del ex miembro. El boicot se volvió feroz casi dos años después, en 2018, cuando los fanáticos presentaron oficialmente una solicitud a Watch Entertainment para eliminar a Koji Young de la lista de nombres de miembros que aparecen bajo Sechkais en los motores de búsqueda coreanos. Cuando la agencia aceptó la solicitud, inmediatamente eliminó al miembro. Otros fanáticos e internautas se interesaron más en lo que causó el boicot. En julio de 2016, poco después de la reunión, los fanáticos comenzaron a sospechar de Adaptive Company, donde trabajaba Koji Young, utilizando la reputación del grupo y el tamaño de su club de fans para los aspectos de marketing viral de la compañía. Al principio, el club de fans ayudó abiertamente a Adaptive Company y a Koji Young a reunir personas para el evento de la compañía. Los fanáticos promocionaron el evento en las redes sociales y blogs, alentando a otros fanáticos a participar si es posible. Desafortunadamente, en el sitio de evento se les dijo a los fanáticos que fingieran ser ciudadanos por medio y no fanáticos de Sechkais. El club de fans afirmó que todas las fotos tomadas en el evento se usaron para acreditar a la compañía, como si la compañía hubiera reunido de forma independiente una audiencia tan grande para el evento. Koji Young incluso les pidió a los fanáticos que vinieran preparados para las fotos, diciendo que le gustaría tomar fotos con los fanáticos. Sin embargo, en las imágenes donde los fanáticos posaron con el ex miembro mientras sostenía un cartel, las caras de los miembros y la señalización estaba borrosa. Para el 2017, el club de fans hizo una solicitud formal a la compañía para que dejara de usar Sechkais y los fanáticos para fines comerciales y de marketing de la compañía. La compañía eliminó todas las publicaciones relacionadas con Sechkais y Koji Young eliminó el nombre del grupo de su perfil. El club de fans de 16 años de historia cerró cuando los fans se retiraron para ayudar a la empresa en primer lugar. Sin embargo, la controversia continuó cuando el club de fans argumentó que los negocios de Koji Young no han dejado de usar Sechkais para el marketing viral. Jolo Kais afirmó que la propia empresa de Koji Young ha sido ampliamente promocionada y se ha beneficiado enormemente en China al etiquetar a Sechkais en las plataformas de redes sociales. Después de eliminarlo de la lista de miembros, parece que los fans se han vuelto completamente en contra del ex miembro. ¡Gracias! ¡Gracias!